Música Crecemos en este precipicio Agujero que te hunde y no sales del vicio Mala hierba, mal encaminados Añorando el tiempo esos días dorados Luces de farolas a falta de estrellas Lentos caminos dejando huellas Sí, levanta porque aún no es tarde Y crece tu planta que vive, que lucha hora tras hora Que no pasa nada y que el tiempo mejora La calle te pierde y aún no lo sabes La puerta cerrada y no tienes las llaves, respira Agobios te matan, se pierde la cabeza Locuras se desatan, grilletes se parten Con esta ambición, mi ambición Lucha con el corazón Recemos Antes de lo debido Nos engancha el riesgo, nos engancha lo prohibido Sufrimos muchas putadas Creemos, fluimos con un par de caladas Almas caducadas, cerradas con candado Amor para mi gente por lo que hemos pasado Lo que hemos sufrido por mierdas y ruinas No más odio, no, no más lágrimas Moriré haciendo lo que quiero Y prefiero que muera el policía Primero como el pa, pa, pa Suena y destruye mi cabeza tocada Pero aún fluye Creímos saber lo que hacíamos No pudimos pagar y lo fíamos Quisimos escapar de un olor nauseabundo Quisimos manejar y comernos el mundo Creímos saber lo que hacíamos No pudimos pagar y lo fíamos Quisimos escapar de un olor nauseabundo Quisimos manejar y comernos el mundo No, 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 no